Desde que tú me engañaste Tengo el corazón de acero Y de mis labios no sale Decirte ya que te quiero Y aunque llores y te mueras de pena Y te arrastres de dolor y tristeza No me apena, no me apena Corazón de acero tengo yo Culpa de tu amor que me engañó Corazón de acero tengo yo Porque tu amor me olvidó Tengo el pecho como piedra Que no le entran ni puñales Y la culpa tú la tienes Por todas tus falsedades Y ya tú ves que no me importa que digan Que tu amor ya lo perdí Y es ajeno No me apena, no me apena Corazón de acero tengo yo Culpa de tu amor que me engañó Corazón de acero tengo yo Porque tu amor me olvidó Y esto con generación Tengo el pecho como piedra Que no le entran ni puñales Y la culpa tú la tienes Y la culpa tú la tienes Por todas tus falsedades Y ya tú ves que no me importa que digan Que tu amor ya lo perdí Que es ajeno No me apena, no me apena Corazón de acero tengo yo Culpa de tu amor que me engañó Corazón de acero tengo yo Porque tu amor me olvidó Porque tu amor me olvidó No me apena, no me apena No me apena Sobre la toma